Yo soy Roberto García de Mesa, soy director, autor y productor de esta obra, La edad del frío, Conversaciones con Antígonas. Y yo soy Cristina Armández Cruz y soy la intérprete de esta obra. Bueno, ante las cuestiones que nos plantea, y bueno, por supuesto, estamos muy contentos de volver a la Fundación, que amamos este lugar, este lugar es un espacio mágico, emblemático de esta ciudad y que quiero muchísimo. Y la verdad es que hablar de la posata de una obra, hablar de una obra como esta, cuando es teatro total, hay muchísimos lenguajes metidos, hay muchas cosas dentro de esta pieza de ese minuto. Es harto difícil, porque intenta reflejar lo que es una parte de nuestro momento histórico y toda la gran incertidumbre que existe, muchas veces una obra con muchas dudas. Es una obra que intenta también denunciar muchísimas cosas y sobre todo crear una reflexión al espectador, en ustedes, ¿no? Darles, digamos, pie a que podamos hablar de todas estas cosas. Porque hemos recorrido 3.000 kilómetros para venir a Bilbao, para hacerles muchas preguntas, porque tenemos muchas dudas. Y sobre todo, amamos el teatro, ¿no? Yo sí dijera algo que me gustaría que la gente viera, es la defensa de los ideales, y la lucha por el ideal, eso me gustaría que vieran en la pieza. Y sí, vale la pena seguir dedicándose a esto, porque el teatro, el escenario es un espacio de libertad para contar un montón de cosas, para comunicar. Es un espacio de libertad y de felicidad para mí. Es el espacio para encontrarnos y para sobre todo hablar de los temas que a veces no nos dejan hablar fuera de aquí. Y sin el teatro realmente la humanidad no evolucionaría nosotros, como lo quieras llamar teatro, o espacio escénico, o lo que sea. Pero es un espacio de encuentro y un espacio para poder hablar y conversar. Y de esto también habla esta obra, ¿no? Por eso es el subtítulo de Conversaciones con Antígona. Porque Antígona nos lleva a muchos sitios, ¿verdad? No es una Antígona esta obra, ni muchísimo menos. Una obra muy contemporánea, una obra nueva, con un texto nuevo. Pero sí que Antígona nos lleva a muchos lugares antiguos, que también conviene recordar, ¿no? Y bueno, yo por favor, vengan, venimos desde 3.000 kilómetros y por favor no se van a arrepentir. Se lo aseguramos.